¡Pues a trajo! ¿Qué haces, qué haces? ¡Ay, a la verga! La balata, güey Ahí están en la mano, están peladas ¿Te la traes o qué? Sí, sí, sí ...tienen que ser de la misma Ram ... de Ram 2013 de tres puntas de arcilla dile, güey así nomás Ram 2013 de tres puntas de arcilla 2013 de tres puntas de arcilla no le vas a pedirte otra cosa tres puntas de arcilla hijo de suficio ni existen ni existen las de tres puntas de arcilla hombre es que se presta el machaca para este pedo a ver con que viene aquí no vamos a esperar en el carro con le encargue balatas a la Ram de tres puntas de arcilla hijo de suficio hombre ya le quiero ver la cara ahorita que venga a ver como viene le van a decir si estás bien pende como Rosa Mar ni existe cacdevil aguacho me acaba de llegar un mensaje donde me mandó donde se apuntó de tres puntas de arcilla que jajaja machacón su pinche mario perdiendo tiempo aquí mandando el machaca y todo macho 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 ya va a venir me voy la rolona de mi compa Uzi el payán ah machaca hombre ponete güey me está marcando chingado no lo voy a contestar no lo voy a contestar hasta que venga ahora te vas a cagar jajaja que le irá a decir el vato se va a estar cagando la risa no iba a leer quiero que salga pues a ver que le a ver que le dijeron ahí viene no cacdevil cuando habían visto unas balatas de tres puntas de arcilla el viejo cacdevil ey vayacas ahí viene 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 y me está marcando no le voy a contestar no le voy a contestar hasta que venga me voy a ir bajando me voy a ir bajando me voy a ir bajando mejor para me está marcando vamos a ver vamos a ver me voy a bajar a ver que ojalá venga que ven que pasó es que te mandé una foto ahí para ver de cuáles eran específicamente no me encontraste de tres puntas arcilla o me preguntaste si y que dijeron pues me dijeron unos nombres ahí no se por qué puro pedos no existen no existen de tres puntas arcilla saluda estás en vivo o qué no no te grabando No, 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 no.